a Dios, por el eterno descanso de Roger Antonio Valera Valera, al conmemorar un año de haber partido a la casa de Dios, donde oramos al Señor por todos los fieles difuntos, y de manera especial también oramos por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, y por nuestro país Venezuela, para que reine la verdad y la justicia. Esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor con un corazón contrito, con un corazón humillado. Vamos a reconocer delante de Dios que también hemos desobedecido a su palabra, que le hemos sido infiel a su palabra, y hemos hecho lo que a él no le agrada. Por eso, con un corazón contrito, pidamos perdón. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador de piedad. Oremos. Escúchanos, Dios, salvador nuestro, para que, como nos alegramos al conmemorar a Santa Teresa de Jesús, virgen, así también aprendamos de ella a vivir piadosamente entregados a ti por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Saludos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios y en el nombre de Dios nuestro Padre y en el nombre de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a los que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios Cantemos la grandeza del Señor Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor un canto nuevo que le cante al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Cantemos la grandeza del Señor Proclamemos su amor día tras día su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas Cantemos la grandeza del Señor Cantemos al Señor porque Él es grande más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen porque los falsos dioses son apariencia ha sido el Señor quien hizo el cielo Cantemos la grandeza del Señor Jesús es 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas! Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas! Que recorren mar y tierra para ganar un adecto. Y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¡Ay de ustedes guías ciegos! Que enseñan que jurar por el templo no obliga. Pero que jurar por el oro del templo se obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar? ¿Qué santifica la ofrenda? ¿Quién jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él? ¿Quién jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita? ¿Y quién jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda, que nos da, de poder acercarnos para compartir esta celebración de la Eucaristía, en donde oramos a Dios de manera especial por Roger Antonio Valera Valera, al conmemorar un año de haber partido a la casa de Dios. Esta primera lectura que hemos escuchado, que nos presenta también de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 en adelante, tiene puntos muy importantes para nuestra vida. Dice, hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Cada cuánto? A ver, ¿cada cuánto? Dice la palabra, en todo momento. Y cuando se refiere a todo momento, hay momentos alegres, hay momentos tristes, hay momentos de desesperación, hay momentos de angustia, hay momentos difíciles en medio de nuestra vida, y en todos esos momentos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Darle gracias a Dios. Pero nos cuesta mucho. La única forma que le demos gracias a Dios en los momentos de alegría. En los momentos de tristeza, no lo hacemos. En momentos de que murió un familiar, tampoco lo hacemos. En momentos de dificultades, tampoco lo hacemos. Nosotros cumplimos con dar gracias a Dios en un solo momento, cuando estamos alegres, nada más. Porque darle gracias a Dios todos los días, pues también nos cuesta mucho. Porque hay días que sí le damos gracias y hay días que no lo hacemos. Hay días que nos levantamos como Pedro por su casa y no le importa nada. No existe Dios, no está Dios, hace todo sin Dios y pasa el día sin acordarse de quién, de Dios. Dice San Pablo, debemos, 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 un deber. De nosotros como hijos de Dios debemos darle gracias a Dios. Tenemos deberes, tenemos derecho, tengo derecho que Dios me ayude. ¿Y cuál es tu deber? Darle gracias a Dios. Todos los días, pero solamente pedimos el derecho, pero no ejercemos el deber de acordarnos de Dios. Todos los días, dice, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo. Por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y por el amor que cada uno tiene a los otros, es cada vez mayor. Y eso es lo que debe ser en medio de nuestra vida. Cuando usted es agradecido, da gracias a Dios en todo momento, todos los días. Está en el trabajo, está hablando con Dios, va de viaje, va hablando con Dios, está en su casa solo, se comunica también con Dios. Y así, ¿qué hace Dios? Hace prosperar nuestra vida, hace prosperar nuestras empresas, es decir, lo que tenemos planificado, lo que tenemos planeado, lo que tenemos a realizar y lo que ya has venido realizando. Usted va a su trabajo, ¿qué tiene que hacer? Órele también a Dios, dele gracias a Dios por su trabajo. Y su trabajo le va a ir bien, porque en medio de nuestro trabajo hay gente muy mala, que quiere usted acabarlo, destruirlo y sacarlo del trabajo, para él apoderarse de otro puestico más. Entonces, ¿con quién vamos nosotros? Con Dios. ¿Y con quién va a luchar esa persona? Con Dios. Porque si yo me abandono y confío y dejo todo en las manos de Dios, dice la palabra, que Dios es el que va a pelear por mí. Que Dios es el que va a salir a batallar por mí y yo no tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque ha abandonado todo en las manos de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos cuesta creer. Nos cuesta mucho creer en lo que Dios nos presenta. ¿Por qué? Porque creemos en nuestras convicciones, creemos en lo que yo tengo, creo en lo que yo he vivido, pero nos cuesta mucho creer en la palabra de Dios. Y también, pues nos lo presenta el apóstol y dice, porque el amor que cada uno tiene a los otros, que es una de las cosas que nosotros debemos tener, pero nos cuesta mucho, tener amor por los demás. ¿Saben por qué? Porque nosotros colocamos los problemas por encima de la relación con los demás. Si usted tenía una persona amigo, muy amigo suyo, hubo un problema, usted le dejó de hablar, así fuera ha sido, muy amigo suyo y todavía no le habla. ¿Por qué? Porque usted coloca los problemas por encima de la relación que tiene usted con la otra persona. Y eso no se hace. ¿Los problemas están para qué? Para resolverlos. ¿Cómo se resuelven los problemas? Como la gente hablando, dialogando. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo nosotros podemos dar a conocer a los demás de que Dios también nos ama y nos invita a amar al prójimo y nos invita a amar a los demás. Y dice también el apóstol, por eso nos mostramos orgullosos de ustedes ante las comunidades cristianas de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen. Nosotros en las cosas de Dios debemos ser constantes. Pero nos cuesta mucho también. La gente es más constante en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Mire, la gente es constante para ir casi todos los fines de semana a una fiesta, a una parranda, a bebé miche, a bailar y a parrandear. En eso sí son constantes. Pero en ir a misa todos los domingos, no hay constancia. Qué perecero levantarse de ir a misa. Pero para las parrandas, sí. La gente es constante en el trabajo. Usted tiene que ir a trabajar porque si usted no ordeña las vacas todos los días, no te la platica, no te la lechita, no te la nada. Si no va y ve los plátanos todos los días, no los limpia, no se le va a dar nada. Es constante en su trabajo. Pero usted es constante en su encuentro con Dios. ¿Usted es constante en la oración día, tarde y noche hacia Dios? No. Nos cuesta mucho la constancia en las cosas de Dios. Somos más constantes en las cosas del mundo. Y es lo que nosotros debemos también tener presente, experimentar y llevar a cabo en medio de nuestra vida. La constancia y además dice, y de la fe que ustedes tienen. Nosotros tenemos fe, sí, pero a medias, a pocas, a empujones tenemos la fe. Cuando vemos que las cosas no se dan, ¿qué pasa con la fe? Se va, la desaparecemos de nuestra vida. Ya no vuelvo a creer más. Eso que dice la palabra, ya no creo más. Porque es que yo le hablo a Dios y Dios a mí no me escucha, no me da nada, a mí no se me da nada, a mí todo lo que yo hago se me da mal. Ya no vuelvo otra vez a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque usted no es constante. A usted le gusta puro que Dios le dé, pero a usted no le gusta darle nada a Dios. A usted no le gusta darle tiempo a Dios. A usted no le gusta acercarse a las cosas de Dios. A usted no le gusta tener a Dios presente en medio de su vida. A usted es puro darle al mundo, pero no le da nada a Dios. A usted es puro que Dios le dé, le dé, le dé, le dé, le dé, le dé. ¿Por qué? Pero usted no le da nada a Dios. ¿No crees que las cosas serían distintas si nosotros también somos capaces de dedicarle tiempo a Dios? ¿Por qué? Porque todo lo que usted se sacrifica consiguiendo bienes materiales, cuando se muere, ¿qué se lleva? Nada. Mira, ahí se murió Roger Antonio. Cuando murió, ¿cuántos años tenía? 44. 44. ¿Y tenía cositas propias de él? Sí, tenía algunas cositas. ¿Se las metieron a la urna? ¿Dónde se quedaron? En la tierra, ¿verdad que sí? No las metieron, no los sepultaron con las cositas que tenía, ¿verdad que no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque lo que nosotros nos matamos todos los días por conseguir, ¿dónde se queda? En la tierra, para que otros lo disfruten, para que otros lo vendan, para que otros se maten, por eso. Pero lo que verdaderamente vale para nosotros llevar ante Dios, no nos gusta dedicarle tiempo. Y entonces dice San Pablo, y de la constancia y de la fe que ustedes tienen, en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. ¿Por qué? Porque usted va a las cosas de Dios, la gente va a empezar a hablar. Mira dónde va ya el santo, el que orina agua bendita. Y si usted es el único de su casa, que va a las cosas de Dios, y los demás no van, el día que usted diga una mala palabra, o se enoja, lo van a recriminar. ¿Usted qué tanto la pasa en la iglesia? ¿Usted qué tanto la pasa allá en misa? Y mire, diciendo malas palabras, o son persecuciones. Y dice San Pablo, hay que permanecer firme en la fe, en la fe, porque eso lo hace el diablo. ¿Para qué? Para que ya no seas constante en las cosas de Dios. Por eso la constancia en las cosas de Dios, mire, es bastante fuerte. Porque cuando empieza el enemigo a darle duro a usted, porque está en las cosas de Dios, usted dice, no, yo no vuelvo más. Y cuando usted no vuelve más, nadie dice nada de usted. Porque ¿quién hace todo eso? El diablo, para ver si usted aguanta o no aguanta. Y por eso dice San Pablo, de la constancia, hay que ser constante en las cosas de Dios, y de la fe que ustedes tienen. Nosotros no debemos perder la fe. Mire, hay gente que le tiene fe a otras cosas, pero menos a la palabra de Dios, y menos a Dios. Imagínese la gente que le tenía fe a un brujo que salió por ahí, que le daba no sé cuántos días que iba a morir fulano, y la gente poniéndole la fe al brujo. ¿Y el brujo qué hizo? Engañar, mentir. Mire, qué gente bien tonta. Qué gente bien ilusa. Qué gente bien ignorante. ¿Por qué? Porque es que la fe, ¿en quién debemos poner nosotros la fe? En Dios, hermano. Y que Dios sea el que tome la decisión. Que Dios sea el que haga la justicia que quiera hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo mira a todo, lo observa a todo, y tiene el tiempo oportuno para todo. ¿Y qué dice? De la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino, por el cual ahora padecen, están escuchando. Cuando a usted le lleguen tribulaciones, dificultades, la gente hable peste suya, porque usted está en las cosas de Dios, manténgase firme, no se vaya, no se inquiete, no se angustie, y siga adelante, porque ¿qué dice Dios? Eso es una prueba que se está dando en medio de su vida, para que sea considerado digno del reino. ¿De dónde? De los cielos. Si usted se retira, usted es un cobarde, y usted no es merecedor del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para valientes, para aquellos que no les importa tribulaciones y dificultades, y que la gente diga lo que quiera que decir, pero mientras tú te mantengas firme y fuerte, en el seguimiento de Dios, eso vale para Dios. Oramos siempre por ustedes, imagínese usted, levante la mano el que tiene esposa, los hombres que tienen esposa, ahora no tienen esposa ninguno, muy bien, tiene mujer pues, va la mano, levante la mano la mujer que tiene marido, que tiene esposo, muy bien. ¿Ustedes oran por su marido o no oran por su marido? Todos los días a Dios, ¿sí oran o no oran? ¿Y los maridos oran por su mujer? Solamente cuando se no le dice, Señor, cámbiale el carácter a esta vieja. Mire, oramos siempre por ustedes, es decir, cada uno tiene que orar también, ¿por quiénes? Por los demás. Levanten la mano los que tienen hijos. ¿Ustedes oran por sus hijos todos los días? ¿Seguro? Sí. ¿Todos los días? Ah, ¿y oran por su esposo todos los días? Oran por su esposa todos los días. Oran por sus papás todos los días, si lo tienen vivo, y así estén muertos, igualito hay que elevar siempre una oración a quién? A Dios. Oran por su esposa. Y dice, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos. Escuche, por eso es importante la oración. ¿Para qué? Para que lleve a feliz término los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Por eso es que nosotros debemos orar siempre a Dios. ¿Usted va a emprender un trabajo? Pídele a Dios todos los días. ¿Usted tiene en mente realizar algo? Pero encomiéndelo a Dios y dígale, Señor, si es tu santa voluntad, indícame lo que debo hacer. Porque a veces la gente lucha contra Dios. No, yo lo hago porque a mí se me da la real voluntad, y yo lo voy a hacer porque esto es mío y lo hago. Hágalo y le va a ir mal. Hágalo en contra de Dios. Y no le va a producir absolutamente nada. Cada vez que usted vaya a hacer algo, ¿a quién tiene que encomendarse primero? A Dios. Pidiendo por todas las personas que le van a ayudar, y agradeciendo a Dios por todas sus bondades, y que se haga la voluntad de Dios. No podemos luchar contra Dios. Encomendemos siempre en la oración el trabajo, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a decir, y hay algo muy importante. Seamos buenos, seamos humildes, y trabajemos también por el reino de los cielos. Como usted le dedica tiempo al trabajo, dedíquele tiempo a Dios. Como usted se sacrifica en el trabajo, sacrifíquese en las cosas de Dios, y verá usted cómo le va a ir muy bien en medio de la vida. Pero dice el salmista, haz la prueba, y verás qué bueno es el Señor. Haga la prueba. Y se dará usted cuenta. Así como cuando uno se montaba antes en la ruta, ¿verdad? Y entraba, mire, vengo, vendo esto, y le daban a uno una pruebita, ¿verdad? Pruebe. Si está bueno, sí, bueno. Usted se decía, bueno, deme tanto, deme tanto, y usted llevaba tanto. Le daban una pruebita, y usted se llevaba eso. Bueno, nosotros debemos hacer la prueba, pero con fe. Abandonando todo en las manos de Dios, y te darás cuenta, que Dios no falla, que Dios no te va a dejar solo, que Dios siempre va a estar con nosotros, para que también podamos llegar, al reino de los cielos. Hay que trabajar duro, hay que esforzarnos, hay que sacrificarnos, hay que tener presente, lo que Dios también nos da, para que podamos también llevarlo a cabo. No se nos olvide, orar los unos, por los otros, y oremos también de manera especial, por los fieles difuntos. ¿Para qué? Para que Dios le perdone sus pecados, porque somos humanos, tenemos pecados, guardamos en el corazón, odio, rabia, envidia, prepotencia, discordia, vanagloria, nos creemos los superhombres, como decía Anís, y dejamos a Dios a un lado. Mire, de todo eso, hay que pedir perdón a Dios. La muerte nos sorprende, con todo ese poconón de pecado, imagínese usted, vamos a entrar en el reino de los cielos así, no, ¿por dónde tiene que pasar el alma? Por una purificación, así como se purifica el oro, en el crisol, o para que usted lo entienda, el soldador, une las partes, y empieza a soldar, tira un cordón, para poder ver, que su trabajo haya quedado bueno, ¿qué hace esa persona? Busca un cincel, y va quitándola, ¿cómo llama lo que quita? La escoria, y dice, quedó bien, voy a colocar el otro punto aquí arriba, y vuelve a quitar otra vez la escoria, para que el trabajo quede perfecto, así hace Dios con nosotros, tiene que quitar la escoria, que va pegada a nuestra vida, porque no hemos querido perdonar, ni pedir perdón, para que el alma quede purificada, para poder llegar a dónde, al reino de los cielos, por eso hay que orar por los fieles difuntos, hay que orar mucho a Dios, para que Dios también le perdone sus pecados, y para que a nosotros también, Dios nos ayude, en medio de nuestra vida, y en medio de nuestro peregrinar, por este mundo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, vamos a elevar ante Dios, nuestra súplica, nuestras oraciones, pidamos por la Santa Madre Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo entero, por todos los sacerdotes, para que Dios le siga iluminando, con la luz del Espíritu Santo, para que sigan predicando la buena nueva, con valentía y humildad, a los demás, roguemos al Señor, pidamos también, por nuestro país Venezuela, para que reine la verdad, y la justicia, roguemos al Señor, pidamos por cada uno de nosotros, que nos hemos acercado, a esta Eucaristía, para que Dios también, nos ayude, en medio de nuestras necesidades, roguemos al Señor, pidamos también, de manera especial, por todos los fieles difuntos, por Roger Antonio Valera, Valera, para que el Señor, le perdone sus pecados, y le permita gozar, de su presencia en el cielo, roguemos al Señor, pidamos también, por todos los enfermos, para que Dios pase, su mano sanadora, sobre ellos, y le restablezca la salud, roguemos al Señor, Señor Dios nuestro, acepta humildemente, nuestras súplicas, y ayúdanos también, en medio de nuestras necesidades, por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse. Te bendimos a ofrecer, este vino y este paz, te bendimos a ofrecer, este vino y este paz, Nuestra vida fue crearse, para vivir y para amar, Nuestra vida fue crearse, para vivir y para amar, Te bendimos a ofrecer, Nuestra vida fue crearse, Nuestra vida fue crearse, para vivir y para amar, Nuestra vida que te hace para vivir y para amar Hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Al proclamar Señor tu obra admirable en la Santa Virgen Teresa de Jesús Suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos Así también te sea aceptable el desempeño de nuestro sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues por amor creaste al hombre Y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro, por él Los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales Celebran tu gloria unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor del universo Que donde están el cielo y la tierra De su gloria, Dharma, semana, 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 semana Hosana en el cielo, bendito el bebé en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda Señora Tuico, Roger Antonio Valera, Valera, a quien ha llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Paz, 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 de monóloga, paz, que el cordero ya está aquí. De monóloga, paz, que el cordero ya está aquí. Vémonos la paz, que el Cordero ya está aquí. Vémonos la paz, que el Cordero ya está aquí. Vémonos la paz, que el Cordero ya está aquí. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos y les acompañe para siempre. En el nombre del Señor podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan para orar juntos a través del Santo Rosario. Hemos vivido esta hermosa celebración de la Eucaristía al inicio de esta semana que el Señor nos viene regalando. En este día les invito para que contemplemos los misterios gozosos. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les invito para que ahí donde tú estás, ofrezcas este Santo Rosario por tus intenciones, por tus necesidades. De manera especial, ofrezco este Santo Rosario por ti, por tu familia, para que Dios y María Santísima les cuiden y les protejan siempre en medio de sus vidas. Ofrezco también este Santo Rosario por todas las benditas almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Ofrezco este Santo Rosario por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y le restablezca la salud. Les invito para que puedas compartir la Santa Misa, compartir el Santo Rosario con tu familia, amigos y conocidos, y que puedas vivir a plenitud este encuentro con el Señor, con la Virgen María, a través del Santo Rosario. Los misterios que contemplamos en este día son misterios gozosos. El primer misterio de gozo es la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio gozoso, es la visita de María Santísima, a su prima Santa Isabel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Cuarto misterio gozoso, es la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del Niño Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí deben ir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría ruega por nosotros Causa de nuestra Alegría ruega por nosotros Vaso Espiritual ruega por nosotros Vaso Digno de Honor ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción ruega por nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Salud de los Enfermos ruega por nosotros Refugio de los Pecadores ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros Reina de los Ángeles ruega por nosotros Reina de los Patriarcas ruega por nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por nosotros Reina de los mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre, amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video